Lugares para ver en Córdoba Los Patios de Córdoba Festival que se realiza cada año durante la segunda quincena de mayo y en el que los propietarios de los patios abren estos para que las personas puedan visitarlos Además de que durante la segunda semana del festival se premia los mejores patios